Todos por un nuevo país. ¿Y los deberes que el cargo de embajador le impone? Sí, juro. Si a Silicieros y la patrón lo premen, se le vería ya otro demanda. Firma en el acta de posesión el señor Juan Alfredo Linto, embajador extraordinario, pleno y potencial de gobierno de la República de Turquía. Firma en el doctor Luis Fernando Reales, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y firma en la señora María Ángel Quincuela, Ministra de Relaciones Exteriores. ¿Cuándo pensamos? Yo voy a hacer el lunes. ¿Para la una? ¿Para la una? Gracias. Gracias. Gracias.